Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y antes de seguir permítanme presentar a nuestros nuevos invitados Con nosotros está Fernando Martínez Dalmá, buenas noches don Fernando Muy buenas noches a todos vosotros ¿Dispuesto a la batalla? Claro que sí, como no, como siempre Está usted muy indignado cuando dice Pedro Sánchez que todos los independentistas catalanes no son terroristas y que así lo van a decir los jueces Bueno, claro que estoy indignado, porque es que estamos hablando de cambiar la ley Evidentemente, lo primero que hay que decir es que el terrorismo existió en Cataluña Terra Jura existió en Cataluña y cometió actos calificados como terroristas y organización criminal O sea, esto hay que decir lo que sería tipificado hoy en día, me refiero Organización criminal y actos de terrorismo El hecho en sí mismo es que, claro, lo que dice el señor Sánchez Referente al cambio que está hablando de que el terrorismo pues que no existe para los independentistas Cuando el hecho en sí mismo es que plantea una cuestión muy importante Porque cuando quiera acabar con terrorismo tendrá que acabar precisamente con el delito tipificado en el código penal De lo que implica terrorismo ¿Por qué? Porque el terrorismo en sí viene dado directamente Además, cuando lo hemos homogeneizado directamente con la Comunidad Económica Europea Por la resolución de la 1373 del 2001 de la Unión Europea Es precisamente cuando nosotros dictaminamos lo que son actos terroristas Que además estos actos terroristas, cuestión que España lo ha sufrido siempre con la izquierda ETA, Grapo, Terra Jure, el FRAP, todos han sido grupos terroristas Lo dictaminamos también junto con la organización criminal No puede haber delitos prácticamente de terrorismo sin previo delito de organización criminal Y la organización criminal existe en cuanto hay elementos de dirección Elementos que conllevan unos fines comunes y la utilización de la violencia Repito, lo que dice el señor Sánchez es una barbaridad Porque tendríamos que acabar con la organización criminal Y tendríamos que acabar con el delito de terrorismo Y precisamente yendo en contra con la normativa de la Unión Europea Pues amigos, vamos a seguir presentando a nuestro otro invitado Que está con nosotros, el señor Raúl Sánchez Sí, efectivamente, buenas noches Tiene que darnos ustedes una explicación clara No, no, no tengo nada que ver con el presidente del gobierno, obviamente O sea que si a lo mejor en otra vida igual fuimos primos lejanos Pero bueno Bueno, hay muchos Sánchez en España Efectivamente Pues bienvenido al programa Gracias, bien hallado Y amigos, recordarles que mañana, mañana Toda la gente que quiera asistir Pues voy a estar El señor Javier Rodrigo Me va a hacer una entrevista en la biblioteca del Centro Universitario CDU En la calle José Picón 7 en Madrid Y hablaré, bueno, no solo de mis libros Cuando éramos invencibles 1, cuando éramos invencibles 2 Sino también, pues, de la situación política que estamos viviendo Está todo el mundo invitado a esa entrevista Que es una entrevista a coloquio Y de, bueno, acceso gratuito y hasta completar aforo Y además, pues, todo aquel que vaya se les pedirá Atención Un certificado universitario De haber asistido a esa charla a coloquio Que le valga también para su currículum personal Y para su currículum docente Por lo tanto, mañana entrevista a las 12 horas Lo recuerdo En la biblioteca del Centro Universitario CDU En la calle José Picón 7 Ahí les espero Y mientras tanto, vamos a continuar Porque, atención, esta noticia Aquí dice Sánchez ha amenazado a Puigdemont Con ir a elecciones en julio Si tumba la amnistía A ver si lo ponen en pantalla Y para hablar de este tema Tenemos al otro lado de Sky A nuestro querido diputado nacional El señor García Danero Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Usted cree que Sánchez ha amenazado a Puigdemont Con que o vota esta amnistía O van a elecciones en julio? ¿O es que Puigdemont le ha cogido del cuello Y le ha dicho directamente O me das la amnistía total Que es lo que hemos pactado O habrá elecciones en julio? ¿Quién cree que ha lanzado el órdago? Hombre, el que manda es Puigdemont Es decir, es el que decidió Que Sánchez pudiera ser presidente del gobierno Es el que el otro día decidió Darle una colleja En el Congreso Y es el que tiene Las artes por el mango, ¿no? Y además se chulean con ello Dicen, tenemos los siete votos El otro día veíamos a Laura Borrás De IUNS Decir, ¿no? Que nosotros La gobernabilidad de España Evidentemente nos importa un pito Nosotros aquí no venimos a salvar a Sánchez Sino que venimos A aprovechar los siete votos Para solucionar lo nuestro Y más claro, agua no ¿Y cómo ve usted la situación? La situación por un lado Los delitos de terrorismo Están totalmente Son contrarios a lo que es Las leyes de la Unión Los delitos de traición También son contrarios Ahora lo que pretende Sánchez Según algunas informaciones Es directamente Cambiar el código penal Para que tengan encaje ¿Cree usted que llegará A ese grado de infamia, Sánchez? Bueno, si pudiera hacerlo Sí, quiero decir Que Sánchez no tiene límite Para seguir, ¿no? Lo que pasa que es verdad Y yo creo que comentabais algo Que, claro, en los delitos de terrorismo También nos marca la propia Unión La propia legislación europea En definir que es terrorismo Y luego son los jueces Los que tienen que dictaminar Si alguna actuación de una persona concreta Es un delito de terrorismo, ¿no? Que hoy Sánchez dice No, los independentistas Todos sabemos que no son terroristas No, hombre, claro Generalizando no Evidente Pero hay independentistas Que pueden haber cometido Un delito de terrorismo Como hay vascos Que han cometido Un delito de terrorismo Como hay navarros Que han cometido Un delito de terrorismo Como hay españoles Que han tenido Delitos de terrorismo Personas concretas Evidentemente Lo que has aquí Perdón Cambiar el código penal Pues no es tan fácil Si cambiarlo Pero chocas En muchos casos Con la legislación europea Y es lo que le pasa también Con la amnistía Que claro Y además dices Si no han cometido Delitos de terrorismo ¿Por qué quieres amnistía Del terrorismo? Si no lo necesitan Es una contradicción total Porque Sánchez No sabe Cómo continuar Porque Puigdemont Pues ha surgido Una persona Que no es como Esquerra Que no Claro Que es que se la Es de su misma cabañada La ha hecho frente Claro Esto es muy gracioso Porque Es precisamente El gobierno de España El que suplica A una pandilla De delincuentes Que le voten Para que le den La amnistía Esto ya Parece casi Hasta Cómico Si no fuera Un auténtico drama ¿No? Ese es el tema Que al final Yo el otro día A mí mucha gente Me ha preguntado Por ejemplo El otro día ¿Qué ves ahí? ¿Ves cómo Una persona Que se ha fugado De España En un maletero En un coche Está Riéndose Y chuleando Al conjunto De la nación Porque se lo permite El presidente del gobierno Para mí Esa es la gravedad Del asunto Que al final Una persona En esas condiciones Se está riendo De todos nosotros Porque el presidente Del gobierno Está dispuesto A que se rían De él Por supuesto Pero de todos los demás Y eso es lo que O sea Sánchez Evidentemente Pero está ahí Ya sabía lo que tenía Lo normal Cualquier persona Es que hubiera dicho Hasta aquí Llego la riada Evidentemente No pacto No hago más leyes Y cuando llegue mayo Que es cuando Se pueden hacer elecciones Oye Se convocan elecciones Y se acabó Pero cuando aceptó No aceptó Cuando buscó Ser presidente Del gobierno de España Lo hizo Sabiendo El precio Que iba a parar Ya una última pregunta Si no hay amnistía ¿Cuánto tiempo Le da a usted A Pedro Sánchez? Bueno Eso Conociéndolo Yo tampoco Me atrevo a hacer Diagnósticos De la situación Es verdad Que el país Pero lo que él Pudiera aguantar Hasta que otros socios Seguramente le dijeran Que esto antes De que se deteriore Del todo Y acabemos todos En el pozo Como caliciones Pero si es por él Por estar un día más En el gobierno Salgo que encontrará Por ahí Algo que también Le dé protagonismo Y notoriedad Pues yo creo que Aguantará Todo lo que pueda Pues señor Adanero Esperemos Que aguante Lo menos posible Como siempre Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por estar aquí En El Mundo Rojo Igualmente Un abrazo Un fuerte abrazo Bueno Ya lo hemos escuchado Señor Señor Sánchez ¿Qué opina usted Precisamente De esta noticia Que dicen Que Sánchez Ha amenazado A Puigdemont Precisamente De convocar elecciones Si no firman La amnistía actual ¿Usted ¿Quién cree Que ha hecho La amenaza Puigdemont O Sánchez ¿Quién está Llevando el pulso De esto? Hombre Al final Lógicamente Ahora mismo La gobernaría de España Depende de Junts En este caso De Carlos Puigdemont Que está viviendo A cuerpo de rey Como quien dice En Waterloo A cuesta De los españoles Y de los europeos Sobre todo Por el sueldo Que cobra Como diputado Europeo Entonces ¿Qué pasa Con el señor Sánchez? Que lógicamente No tiene más apoyos Que los que tiene Actualmente Como la coalición Más todos los partidos Minoritarios El botón De las elecciones La tiene Sí que es verdad Que la tiene Obviamente Pedro Sánchez Que puede convocarla Pero en el momento Que no salgan adelante Los presupuestos Que son la principal ley Que tiene todos los años El gobierno que sacar Probablemente será condenada A adelantar las elecciones Entonces ¿Usted cree que sin presupuestos No puede gobernar Sánchez? Hombre Es que la ley De presupuestos Es la más importante De la legislatura Anual Entonces Sin presupuestos Es que no podían O sea Muchas de las De las partidas De los presupuestos No se podían llevar a cabo Entonces Precisamente Los independentistas Que quieren Quieren que haya O sea Hasta que no se apruebe La ministría No quieren negociar Los presupuestos Con Pedro Sánchez Entonces Es un hórdago mutuo Que se están echando Los dos Porque Claro Pedro Sánchez Tiene la baza De que amenaza Con que en caso De que se tengan Que repetir las elecciones La única alternativa Sería la llegada Del PP y Vox Al gobierno Entonces Con ese miedo En el cuerpo Que mete precisamente A los independentistas Y a parte de la población Que vota Al centro izquierda Lo que pretende Es precisamente Pues que no haya Una alternativa Al poder de Sánchez Entonces ¿Cómo terminará esto? Pues Dependerá En algún momento Si no vamos a elecciones Alguna de las partes Tendrá que ceder El tema es Hasta dónde está dispuesto A ceder Pedro Sánchez Para que no se repitan Las elecciones Bueno Está muy claro Que Esas prerrogativas Que tiene En este caso Jun Como lo habíamos comentado Pues Sigue Ese hórdago Cada vez Con mayor intensidad ¿No? Y bueno El escenario Es evidente Para todos los españoles ¿No? Que estamos realmente Asistiendo Atónitos Y Haciendo Ese Ese raconto De todo lo que ha pasado En los últimos siete meses Es realmente Increíble ¿No? Y debemos también Ser conscientes Que Los libros de historia Hablarán de esta época Porque Lo que ha pasado En estos últimos siete meses De verdad No hay precedente Alguno En la historia de España Esa afrenta ¿No? Ese atentado Eso que desde el Congreso Se esté llamando A los jueces Prevaricadores Esto nunca había ocurrido Y precisamente Que lo haga Miran Noguera Una diputada Que vive Fenomenal Y que diga además Que es por la libertad De los catalanes Pero vamos a ver ¿Pero qué es esto De la libertad De los catalanes? ¿Pero cómo puede ser Es que esta señora Esté poniendo en duda La libertad De los catalanes Como si estuvieran En un sistema De opresión Es que Realmente Lo que hemos escuchado El otro día Yo por ejemplo Que estuve presente En ese debate No me podía creer Lo que estaba oyendo De esta gente Que realmente Son impresentables Y yo ojalá De verdad Creo que Deberían estar En la cárcel Sinceramente lo digo Bueno yo os estaba Escuchando muy atentamente Pero quiero Como antecedente De todo esto Quiero hablar De tres cosas Que además Son directamente Atañen directamente Al proceso Y a los delitos Que se han cometido Lo primero Hemos visto Cómo se ha rebajado La rebelión A la sedición Rebajada Primero Segundo Hemos visto Cómo el delito De malversación Ha sido cambiado Para amnistiarlo Para amnistiar A esta gente Porque todos los delitos Que conllevaban Toda esta gente Que ha estado dentro Y que están metidos Dentro de lo que implica El proceso Tenían como causa común La malversación Para cometer El resto de los delitos Y lo hemos visto Cómo este artículo 435 De nuestro código penal Se ha convertido En la malversación Apropiatoria En la de uso O en la de regular Cuando antes era Pues la malversación Agravada o atenuada Que existía en este momento Que estamos hablando Del artículo 435 De nuestro código penal Luego entonces Si lo está haciendo Está cambiando Nuestro código penal Y tercero Estamos viendo Cómo el delito De terrorismo Repito El delito de terrorismo Lo quiere convertir Directamente En desórdenes públicos Que sí Que es cierto Que está el 558 Pero reconvertir Ese delito de terrorismo Como muy bien Está diciendo antes En desórdenes públicos Con lo cual Nuestro código penal Si lo están cambiando En virtud A lo que dictamina En ellos En un primer momento Para ser aprobado En el Parlamento Pero la cuestión Es importantísimo Aquí estamos hablando Ahora mismo De los presupuestos Es importantísimo Este capítulo Pero tiene una importancia Relativa Porque estos presupuestos Pueden ser prorrogados Y en el caso De que fueran ser prorrogados Pueden ser prorrogados Cuestión Que no es Efectivamente Igual a lo que yo Antes estaba diciendo Por eso he hablado De este antecedente De este cambio De las leyes La amnistía Y el terrorismo Repito La amnistía Y el terrorismo Cuestión que antes He definido El terrorismo Que antes hablaba El señor Sánchez Como una de las cuestiones Más graves De ataque directamente A nuestras leyes Y a nuestra democracia A nuestros derechos Y libertades fundamentales La amnistía Y el terrorismo Viene dado Porque Europa La Unión Europea A través Repito Otra vez La directiva 541 del 2017 Y además De las Naciones Unidas En la resolución 1373 Sea también Contraria O a favor Directamente A lo que el señor Sánchez Quiera En este caso Será contraria Con lo cual Sánchez No va a poder jugar Con el delito de amnistía Versus terrorismo Que es el que le van a meter En virtud Al artículo 131.2 Del código Del congreso Las enmiendas Que le van a meter Para que el delito De terrorismo No exista Por un lado Por resumir Tendremos Lo que representan Los presupuestos Que van a poder ser prorrogados Pero por otro lado El señor Sánchez No va a poder Con la directiva De la Unión Europea Versus Directiva de las Naciones Unidas Repito Resolución 1373 Del 2001 En el cual En el cual Se define el terrorismo Como uno de los Principales delitos Que existe Dentro de la Unión Europea Y dentro de las Naciones Unidas Que todas las naciones Han firmado Luchar contra él Con lo cual Estamos homogeneizados Directamente Referente A esas dos directivas Señor Sánchez No mienta Porque usted Ha podido cambiar La sedición Los desórdenes públicos Incluido la malversación Pero no va a poder cambiar Lo que representa El delito de terrorismo Internacionalmente En la Unión Europea O léase directamente Lo que representa Las Naciones Unidas A través de sus resoluciones Con respecto al tema De los presupuestos Bueno Tenemos un economista Aquí El señor Raúl Sánchez Pero quería comentar Que casi que mejor Que se prorrogue Porque como cada presupuesto Es peor que el anterior En el sentido Que hace más Elefanteásico El Estado En la encuesta De población activa Lo hemos visto El 37% Mantenemos A toda España Es la cifra De la última Encuesta De población activa Es decir Que cada presupuesto Que vienen A aprobar Pues La clase política Es peor Que el anterior Hace el Estado Cada vez más grande Y nuestro futuro Cada vez más insostenible A ver El tema de los presupuestos Es complicado Porque ya vienen Prorrogados Del año pasado Obviamente Porque ya hubo elecciones Y no Y no Y no Y no Y no Y no ha habido presupuestos Entonces claro Ya en su momento También el El ejecutivo Mariano Rajoy Tuvo que prorrogar Los presupuestos Y cuando llegó Sánchez A la Moncloa Tuvo los presupuestos Prorrogados Durante un año Con los que se quejaba Tanto del anterior Ministro Cristóbal Montoro En el caso De que la ley De presupuestos Que es la más importante Recordemos De la que En este caso Se mantiene El ejecutivo En el poder Ellos mismos Lo han dicho En el caso De que no haya presupuestos Bueno Sánchez probablemente Intentará Obviamente Prorrogarlos Para mantenerse En Moncloa Pero habrá un momento Que o cede Con los independentistas O tendrá que ir a elecciones Porque muchas de las partidas Precisamente además De la Unión Europea El tema de los fondos De la Unión Europea Depende de que haya presupuestos ¿No? Esos son los requisitos Que hay Si no hay presupuestos La Unión Europea No va a darle Esos fondos de ecuación Efectivamente Podría Podría Al final La ley de presupuestos O sea Conlleva muchas partidas Muy importantes Y la ha dicho La Unión Europea Es decir Se pueden prorrogar Los presupuestos Durante un año O dos Pero no puede haber Un gobierno Que prorrogue Sin edíe En este caso Los presupuestos Generales del Estado Entonces ¿Qué pasa? Que la debilidad Sánchez ahora mismo ¿Qué solución tiene? Pues obviamente Prorrogar los presupuestos Durante este año Veremos a ver cuándo salen Porque en teoría Tenían que estar Negociándose ya Pero los independentistas Han dicho Que primeramente La ley de amnistía Y luego ya hablaremos De presupuestos Y lo ha dicho El diputado nacional Les importa Un bledo Un pito En este caso La gobernabilidad de España Solo les importa Sacar lo suyo Lo que sea adelante Los independentistas Al final Son egoístas Por naturaleza Es decir Solo piensan En su propio interés Entonces A mí también Lo que me llama la atención Es que el gobierno De Sánchez Cuando dijo Va a llegar un nuevo gobierno Una coalición progresista Tú analizas Los apoyos que tiene ahora mismo Y precisamente No son partidos progresistas Porque estamos juntando El PNV por un lado Que es un partido De derecha De centro derecha Con un partido En este caso Junts Que parece más escorrado A la extrema derecha catalana Y entonces ¿Cómo juntas esa ecuación? Cuando además Se le da una información Hoy de que Precisamente La vicepresidenta De gobierno Yolanda Díaz Es una de las firmes Defensoras de Junts Es decir ¿Cómo casas Que un partido Que se supone Que es de izquierda Que va mucho O sea Que su gran argumento Es lucha De ultra izquierda Bueno De ultra izquierda O de extrema izquierda En este caso Que es la herencia de Podemos Luche contra O tenga en su espejo Por el otro lado A Vox Pero por el lado Se dé la mano con Junts O sea Es algo que a mí Como ciudadano Me choca bastante Que intenten defender Una coalición progresista O un gobierno progresista Cuando tiene Todos sus apoyos detrás ¿No? Yo muy rápido Sí Evidentemente El horizonte Que tenemos en este momento Son las elecciones gallegas Las elecciones europeas Y las elecciones catalanas Evidentemente Existe una contradicción Porque Y perdón Y las elecciones vascas Porque cuando tú Tengas que apoyar A Bildu O al PNV En las elecciones vascas ¿Qué va a pasar Con el otro grupo? Y en las elecciones catalanas Exactamente igual Cuando tú Tengas el PSC Tenga que apoyar Esquerra Republicana de Cataluña O tenga que apoyar Junts ¿Qué va a pasar Con el resto de votos Que va a tener en el Parlamento? Con lo cual Yo entiendo Que no vamos a ir A una legislatura Más allá de un año Con lo cual Por consiguiente Entiendo Que esos presupuestos Pueden ser prorrogados Un año En espera Precisamente De estas cuatro elecciones Que para mí Van a representar El fin del sanchismo Pues amigos Vamos a continuar Porque claro Esto no hubiera pasado Si los partidos políticos Hubieran tomado en serio Lo que pasó El 23J Principalmente Tomarse en serio Es hacer escrutinio Según marca la ley Pero ahora que están Nuestros compañeros Haciendo ese escrutinio Popular Pues ven Muchísimas aberraciones Aquí hemos visto Como el 99% De los sobres De muchas juntas Electorales Centrales Provinciales Perdón No estaban abiertos La pregunta del millón ¿Cómo se hace el escrutinio Sin abrir los sobres? Pero hoy Tenemos que destacar Lo siguiente Atención Dice hoy Hoy publico O publica Nuestra querida Betaña Un acta En blanco Firmada Que hemos fotografiado En el escrutinio Popular Como veréis Han votado 116 personas A ver si no lo ponen En pantalla En esta localidad Estranmanca Y todos los demás Datos están en blanco No sabemos Donde han ido A parar Esos votos Exigimos Al ministerio Interior Pues lógicamente Y a juntas electorales Que tomen Nuestros votos Con seriedad Estamos encontrando Muchas irregularidades Y no podemos permitir Que nuestro sistema electoral Estén tan mal gestionados Ahí tenemos El acta electoral Con los votos Pero Sin ningún dato Directamente Señor Araujo Bueno Muy preocupante eso No sabemos a donde Han ido esos votos Pero además Lo que demuestra Lo que demuestra Señoras y señores Es que Los interventores Y apoderados De los partidos políticos Firman las actas Por la tarde O al mediodía Y se van a su casa No presencian El escrutinio Este acta Está en blanco Pero está con la firma De los apoderados Interventores Esa parte Que está Tapada Es decir Que ellos firman Y se van Quiero decir Con esto Se rellena Sin ningún tipo De control Claro Quiere decir Que los interventores De los partidos políticos Apoderados No se quedan Al escrutinio Ellos Dejan firmado Y se van Cuando dicen Es que Es imposible Que haya Irregulares electorales Porque eso está Vigilado por los partidos Políticos No es mentira Los partidos políticos No vigilan Y no auditan Las elecciones Los apoderados Interventores No tienen ningún interés Yo lo puedo entender Porque están Todo el día Allí ¿Verdad? Bueno Algunos sí Se audita Pero por ejemplo En este caso No En este caso Lo que demuestra Don Jesús Y es muy grave Es que los interventores Apoderados Firman y se van Pero firman Al mediodía O la tarde Cuando llegueran Oye mira Te dejo yo firmado Y me piro Y el escrutinio No lo vigila Ningún partido político Esa es la verdad Pues amigos A esto hay que sumarle Las declaraciones De José María Aznar Que dice que sabemos Que ha pasado Bueno Directamente afirma Que han habido Intentos graves De manipulación Electorales Escúchenlo Es el presidente Del gobierno Es presidente Del gobierno Una de las cosas De hoy de actualidad En España Por ejemplo Es hasta qué punto Ha habido intervención rusa En el intento De secesión de Cataluña Bueno Pero sabemos Que hay intervenciones En los procesos electorales Sabemos que hay intervenciones Extranjeras En los procesos políticos Sabemos también Lo que ha pasado En la manipulación O intento de manipulación De algunas elecciones Manipulación O intento de manipulación De algunas elecciones Más claro El agua Sí Bueno La cuestión Que sabemos Que bueno Que el señor Aznar Sí que efectivamente Pues tiene en sus manos Nuestro informe pericial Tiene en sus manos También Pues todas las pruebas Pues se las han hecho llegar Me lo han dicho Algunos de los equipos jurídicos Y la pregunta es ¿Por qué los partidos políticos No hacen nada? Porque el señor Aznar Ciertamente Sí que tiene Su peso Dentro del Partido Popular ¿No? Y por qué no se implementan Esas medidas Que nosotros estamos reclamando Sobre todo Para garantizar No es simplemente Arrojar dudas Sino poner las soluciones Y lo que queremos Realmente Es que esto que acabamos De ver Estas actas en blanco Estos sobrecerrados Que no se repitan Nunca más En ninguna elección Lo que queremos Sencillamente Es que sea un proceso Completamente transparente Garantista Trazable Y verificable Pero por parte de Rusia No Desgraciadamente El caso español No es el único Hemos visto también Como intentó En este caso Influir en las elecciones Norteamericanas En el momento que se presentaba Hillary Clinton En las elecciones francesas Con Yamarie Le Pen Y en otros procesos electorales Precisamente Sobre todo en Europa Con el fin de desestabilizar La Unión Europea Sánchez lo dijo Hace dos años Cuando acusó a Junts En este caso Con un informe Por parte del CNI Que decía Que tenía una Que habían tenido contactos Por lo menos En cuanto menos Peligrosos Con el entorno De Putin Parece que ahora El señor Sánchez Se ha olvidado de eso Es decir Nos olvidamos de lo malo Cuando necesitamos Los votos De un partido político Para precisamente Estar en el gobierno Entonces Al final La coherencia De un presidente de gobierno Como pueda ser el señor Sánchez No tiene ninguna cabida Aquí en este caso Y más teniendo en cuenta Además Por parte de que Rusia Cuando lleva ya dos años Casi Ahora se va a cumplir Dos años Desde que invadió Ucrania Y la Unión Europea Precisamente está muy preocupada Con este tema Es decir Ya lo han advertido El Partido Popular Europeo Que tiene una preocupación Ya no solo por el tema Del terrorismo Sino por la influencia De Putin En las elecciones Y más sobre todo Cuando intentó Destabilizar A través de la Intento de independencia Por parte de Puigdemont En Cataluña Bueno Yo lo que creo En este momento Es que el señor Sánchez Lo que está haciendo Está anistiando El delito de traición Que viene recogido En tiempos de guerra Pero bien Podría ser En este momento Que es el artículo 581 582 de nuestro código penal Y los está anistiando Directamente Porque él lo dice O sea Dicho claro Pronto y mal Por eso yo antes Hacía relación Directamente A los delitos De amnistía Y de terrorismo Pero en este momento Delante de nuestro código penal Tenemos el 581 582 Que también El director De este programa En su entrada Pues ha hablado de él Pero yo quería Sacar el 581 Como traición Que es Normalmente Simplemente En caso de guerra Pero en este caso Estaría perfectamente Especificado Porque se está yendo Contra el interés general De la nación En virtud A unos intereses extranjeros Y no siguiendo Las directivas Con esto quiero decir Que el señor Sánchez De por sí Ya está dando El golpe de estado Permanente Que estamos viendo Con lo cual Nosotros Cada vez Tenemos que estar Encima de él Para repetirle Que no eres Sánchez No eres más que Un bellaco Y un traidor Bueno Por cerrar un poquito Y digamos Resumir Toda la cuestión Internacional Con respecto Al tema De las elecciones El interés Que tienen Esas potencias En España Específicamente Por la situación Envidablemente Geopolítica Que tiene España Y por la facilidad Que es El influir En las elecciones Sencillamente Influyendo En un territorio Como Cataluña Como estamos viendo Se influye En absolutamente Toda la política Y por eso Están estos Depredadores Electorales Hablo específicamente De George Soros Y de Rusia En este caso Por sus propios Intereses Pues tiene Evidentemente Esos intereses Geopolíticos De influir En nuestra Política Lo sabemos Claramente A través De esas sendas Reuniones De Pedro Sánchez Con Soros Con su hijo En fin Con todas esas Élites Que pretenden Realmente Destruir España Está clarísimo Que les interesa Una España Dividida Porque un pueblo Divide una España Dividida Es mucho más fácil De controlar Pues amigos La verdad Que han escuchado Ustedes A nuestros invitados Con este tema De las irregularidades Constantes Que van saliendo En el proceso Electoral 23J Ya dijimos Que nos hace El escrutinio Según marca la ley Que la empresa Que hace el escrutinio Provisional Es una empresa Condenada Por la audiencia Nacional Y que tiene prohibido Ser contratada Por el Estado Para hacer Este tipo De gestiones Vimos Sobres sin abrir La pregunta es Cómo se hace El escrutinio Cómo se pueden sumar Las actas Si los sobres Están cerrados Vimos también Como el señor Araujo Habló de las Vulneridades De la página web De correos Donde se podían Anular votos Por correo Bueno Si quieren seguir Viendo más Lo pueden ver En nuestro canal De Youtube Donde están Dos programas Que hicimos enteros Casi cinco horas Hablando del Puchero 23J Pero ahora vamos Con lo que pasó El martes Atención Que Vamos a escuchar Las declaraciones De Fernández De Manuel Fernández Es letrado Del Congreso Que hizo Ayer precisamente Nuestra televisión Hermana En 13TV Parece que no la tienen Todavía Bueno Yo les voy a explicar Un poco Para que Ustedes Se den cuenta Si una ley Directamente Es votada Que no Esa ley Tiene que ir fuera O sea Se iría a la basura No al corral No A la basura ¿Por qué? Porque si no Constantemente Si una ley Es votada No Constantemente Fuera a la comisión De justicia En este caso Pues se podrían tirar Toda la vida Votamos que no Y vuelve a la comisión Votamos que no Y vuelve a la comisión Votamos que no Y vuelve a la comisión Lógicamente Esto es absurdo Que esto es Lo que está pasando En este caso Cuando Se tiene que aprobar Una ley orgánica Pues en este caso La ley orgánica Tiene que ser aprobada Por 176 votos Vamos a Mientras nos preparen En el vídeo Vamos a explicar El panel que tenemos Aquí en pantalla Dice El reglamento del congreso Y requisitos Para aprobar La ley orgánica Pues ¿Qué requisitamos? Pues directamente Para aprobarla Una mayoría absoluta De 176 votos Si hay mayoría O la mayoría es simple Pues vuelve a la comisión Y si hay más No es Es rechazada O sea Queda claro Para aprobar una ley orgánica Se necesita Según el reglamento Y según la constitución española Una ley orgánica 176 votos Mayoría absoluta Si la mayoría Es simple Va A la comisión de justicia Y si hay más No es Que si es Directamente Queda Rechazada ¿Qué es lo que dice El artículo 131 Del congreso? Pues que la ley Se aprobará Con mayoría absoluta Y volverá a la comisión Cuando esta No fuera absoluta Quiere decir Cuando sea simple La ley de amnistía Pues no tuvo mayoría A mayoría alguna Sino que fue rechazada Entonces ¿Qué nos dice El artículo 88? Indica que una ley Con un empate de votos En tres ocasiones Directamente Decae ¿Cuál es la conclusión? Que llegábamos todos Pues la tenemos Nos tienen ustedes en pantalla Dice Si con empate Decae Con más votos negativos Que positivos No puede ser validada Bajo ningún Concepto ¿Lo entienden? Si una ley Tiene más noes Que si es Es desechada Y la pregunta Del millón La que nos hacemos Todo el mundo Es la siguiente ¿Por qué La ley de amnistía No empieza Su trámite De este cero Como marca la ley En vez de pasar A la comisión De justicia Entonces ¿Qué pasaría otra vez? Si vamos a la comisión De justicia Y otra vez Hay más noes Que si es La pasamos de nuevo A la comisión de justicia Hombre Esto es una tomadura De pelo En toda regla Mientras Nos preparan Las declaraciones De Manuel Fernández Es letrado del congreso Pues yo quiero pasar La palabra Al señor Araujo Señor Araujo ¿Qué opina usted? Bueno Esta mañana Realmente Asistíamos A un intenso debate En cuanto a este tema Precisamente Analizando Ese vídeo De Manuel Fernández Fontecha Que es el letrado Que fue cesado En diciembre Recordemos Que fue cesado Por su posición Precisamente Crítica Con la constitucionalidad De la ley De amnistía Fue cesado Por el señor Galindo Y entonces Es un profesional Con 45 años De trayectoria Y además Su perfil Es netamente técnico No es de esos letrados Que se decante Por algún perfil político Sino que es netamente técnico Y este es el razonamiento De él Estas son sus declaraciones Esta mañana Ciertamente Hablando con otros Muchos letrados Y especialistas Pues había La opinión Estaba dividida Ciertamente Hay gente que dice Que no es así Que no es interpretable Bueno Hemos estado Un poquito En la previa También Con el señor Martínez Almagro Y también Es de esa corriente Pero bueno Lo que amerita esto Creo yo Don Jesús Es que haya debate Y la pregunta es ¿Por qué no hay debate En cuanto a esto? Porque yo creo Que la posición Es absolutamente lógica Si con empate Una ley decae Con más votos negativos Más razón O sea Hay una estructura lógica Y otra cuestión Que si nos ateremos A este sistema Una ley orgánica Siempre va a poder ser aprobada Nunca va a ser Tirada a la basura Porque entraríamos Como una especie De loop En la cual Bueno Lo acomodamos Y te lo paso otra vez Y entonces Esto realmente No parece ser Una posición Razonable Vamos a escuchar A Manuel Fernández Es letrado del Congreso Directamente Que estuvo Ayer Con nuestros compañeros De 13 años Yo creo que ayer Hubo un problema Un problema grave Que por los antecedentes Que he consultado Y nunca se ha producido Es Ha habido una votación Que sí Y una votación Que no Entonces La persona De la calle Diga Bueno y cuál es la que vale Pues vale La segunda Y ahora lo voy a explicar La segunda Es la que no ¿Por qué? Porque cuando El reglamento del Congreso Ordena Un artículo De 131 Poder mandar Poder hacer la repesca De la ley Para la Comisión de Justicia Exige Si no se ha alcanzado Los 176 Naturalmente Siempre que haya habido mayoría Claro Si no ha habido mayoría No hay nada que alcanzar Que es lo que dice el artículo En ese caso No se puede remitir A la Comisión de Justicia Porque lo que ha ocurrido Es que ha habido Una mayoría contraria En la votación esencial Y la votación esencial Es la última Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que el procedimiento Para repetir A la Comisión de Justicia No es de aplicación Pongo un ejemplo En 1997 Esto pasó Con un proyecto De la ley Del Partido Popular De la reforma De la ley orgánica Del Poder Judicial Evidentemente Se aplicó el artículo Pero es que El Partido Popular Tuvo 169 votos A favor Y luego tuvo Un montón de abstenciones Entonces La primera votación Fue positiva Otra cosa Es que era positiva Pero no había llegado A los 176 Ese es justamente El caso Del retorno A la Comisión Que no se ha dado aquí Yo creo que Hubo más sí es que no es En este caso Ha habido más no es que sí Claro Pero esos Más sí es que no es Son absolutamente decisivos Para poder volver A mandar la Comisión Si no La ley Ha sido rechazada Y entonces ¿Qué debería de pasar? O sea ¿Esta ley Donde tendría que estar? ¿En la basura? Si me permite la expresión Pues la ley La ley En la votación final Ha salido que no Y por lo tanto Yo creo que no es de aplicación El artículo que dice Que se puede repescar Con lo cual La ley habría sido rechazada Y por lo tanto Tendría que rehacerse totalmente De dar a la Z Nueva Con arreglo a los precedentes Y el precedente que he citado La única posibilidad De que la ley Vuelva a comisión Y tenga un plazo De 15 días O de un mes Es que hubiese obtenido Una mayoría No suficiente En la votación final Hay que rehacerla Redactarla nuevamente Sería, ¿no? Lo más seguro Jurídicamente Y introducir las ambientes Que no se ve Pues amigos Más claro El agua No lo decimos aquí Lo dice Un letrado Del Congreso Señor Larmão Lógicamente Es que Si no fuera así Esto sería un bucle Directamente Votan que no Pasa a la comisión Votan que no Pasa a la comisión Vota que no Pasa a la comisión Si votan que no Esa ley Tiene que ir Como decía Nuestro querido Antonio Jiménez Directamente Tendría que ir A la basura Pero vamos por partes Lo primero que hay que decir Que esto es una cuestión inédita Porque se ha aprobado Una serie de enmiendas Pero no se ha aprobado La ley Estoy absolutamente De acuerdo con esto Esto es la primera vez Que pasa En nuestro sistema Parlamentario español Que se aprueban Las enmiendas Pero que no se aprueba La ley Por estos 176 179 votos Pero el problema ¿Cuál es? Que tendremos que aplicar Precisamente Las medidas correctoras Que son el Antes lo decía El 131.2 En el cual Será devuelta A la comisión Para las posteriores enmiendas Con lo cual No es la misma ley Repito Si la ley La misma Repito Si la ley Fuera votada Tres veces Entonces tendremos Que aplicar el 88 Si fuera La misma Pero en el momento Que estamos introduciendo Nuevas enmiendas Y estamos introduciendo Las nuevas correcciones Es que claro Estamos hablando Del filo de la navaja Del filo del cuchillo ¿Por qué? Porque la ley No puede ser la misma Con las enmiendas Que se introducen Pero es que la ley Tampoco puede ser la misma Que se haya dictaminado Que no Repito Por eso Si es de aplicación El 131 Pero no es de aplicación El 88 No sé si me explico El 131 Es de aplicación directa Porque se tiene que devolver Directamente A la comisión de justicia Pero el artículo 88 No será de aplicación Porque la ley En sí misma Con las sucesivas enmiendas Versus correcciones No va a ser la misma Con lo cual Lo que tendríamos que enfocar Es si la ley Que vamos a votar Es la misma O no es la misma Señor Dalmao Está claro Que tendría que devolverse Si hubiera más sí Que no es Que no hubiera alcanzado La mayoría absoluta Que es lo que dice El reglamento Eso es lo que dice El reglamento Si no La ley Directamente va a la basura El reglamento dice Que tiene que alcanzar más Si es que no Es para que vuelva A la comisión Y en una sentencia La del 97 Lo dice Perfectamente el letrado Que el Partido Popular Sacó más votos Así es Y directamente volvió a la comisión Es que es de Pero grullo Directamente Si pero es que Es que la ley Está en la basura Repito Es que la ley Está en la basura Porque ha salido que no O sea Lo que salga A partir de la comisión Con las sucesivas enmiendas Y las sucesivas correcciones Será una ley Que se parezca mucho A la que hemos mandado A la basura Porque ha salido que no Pero en base A la misma ley Que se ha votado En el congreso Como no puede ser De otra manera Por parte de la izquierda Repito Esto es kafkiano Lo sé Es inédito Lo sé Es complicado Lo sé Pero el problema está En lo que vaya A salir ahora mismo Y lo que se vaya a traducir En la próxima votación En el congreso Versus En la comisión de justicia Que vaya a llevar Directamente al congreso Una consideración A tener en cuenta Es que Si realmente fuera Una ley Que estuvo en la basura Habría que tramitarla Desde cero Es decir Pedir un nuevo dictamen A los letrados Eso no se va a hacer Eso no se va a hacer Por tanto No está en la basura Está Ahí En una posición intermedia Bueno Esto realmente No está recogido En el reglamento Y por eso Esta interpretación Digamos Me parece correcta La interpretación Que hace el letrado Porque también Por otra parte Señor Martín Hermann Porque Digamos que Votar Con mayoría de sí O con mayoría simple de no Tiene el mismo resultado Entonces ¿Para qué votar? Quiero decir que Del punto de vista lógico Se vota en el congreso Una votación Que sale que sí Y una votación Que sale que no Y tiene el mismo resultado Se devuelve A la comisión de justicia Desde el punto de vista lógico Me parece Que me parece Muy razonable La posición Del letrado del congreso Sería interpretable Perdón Muy rápido Sería interpretable Son nuestras interpretaciones Repito Tanto la suya Como la mía Como la del señor Manuel Fontecha Pero quiero decir Primero Que es inédito Esto no estaba en los libros Por decirlo de alguna manera Evidentemente Tenemos un problema Y evidentemente La ley no puede ser la misma La que vuelva al congreso Vendrá con las enmiendas Y vendrá con las correcciones oportunas Pero evidentemente Estamos ante un caso inédito Y ante una circunstancia mayor Y en esta cuestión De una circunstancia mayor No podemos Y en mi caso Como jurista No puedo No puedo Tener otra interpretación Que no sea La literal Del congreso Del 131.2 Claro Pero aquí realmente El que no se produzca otra vez Que empiece desde cero la ley Es precisamente porque En este caso el gobierno Juega con los tiempos O sea No quiere volver a empezar De cero precisamente Porque tiene la presión De Junts Lógicamente Para que salga la inédito Cuanto antes Porque la gobernabilidad Del gobierno de España Depende de Junts Y es precisamente Claro Si empezamos otra vez A contar de cero De la ley Y empieza nuevamente A tener el informe De los letrados Tiene que empezar Desde cero Con la comisión de justicia Nos vamos a varios meses Y es como si la legislatura Empezara otra vez de cero Y claro Precisamente el gobierno De Sánchez No pretende eso Sino que quiere Que avance la legislatura Y quiere tener Que aprobar las leyes Para tener A la medida de lo posible La bombona de oxígeno Todavía Que Junts Está facilitando Luego concluimos Perdón Que esto realmente Entonces Es una cabala política Es una instrumentalización Política Que se ha hecho De reglamento De la ley De reglamento Claro Efectivamente Hay que responder El letrado mayor Y la presidente Del congreso Si pero no tan Tan clara Quiero decirte Es interpretable Todo lo que estamos hablando Eso coincido Pero siendo Yendo a la norma La norma Si permite Que se devuelva A la comisión De justicia Evidentemente Yo estoy absolutamente En contra Ojalá Esta maldita ley No se aprobara ¿En qué norma dice Que se devuelva En qué artículo En la 131.2 El 131.2 Claro Lo dice Será devuelta Específica Clarísimamente Será devuelta A la comisión De justicia En este caso Será la comisión De justicia Pero siempre Que tenga mayoría No, no Pero es que No es la misma ley La ley queda Totalmente derogada La ley no existe En este caso Pero se devuelve A la comisión De justicia Si queda derogada Directamente Tendrás que presentarla Y de nuevo Al congreso Pasar por registro Iniciar todo Pero ahí tenemos La literalidad Del 131.2 Repito que esto es único Pero tenemos La literalidad Del 131.2 No podemos ir contra ella Por mucho que nos duela Lo que de mi punto de vista Creo que Es que tiene que haber debate Mi pregunta es ¿Por qué no hay debate de esto? ¿Por qué estamos hablando Nosotros de esto? ¿Por qué está hablando Dos medios Nada más? Esto tiene que estar Un debate Y se tiene incluso Que intervenir la justicia Se tendría que poner Un recurso Aquí Pepe y Vox Tendrían que poner Un recurso En este tema ¿No? Pues amigos Vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar De esa negociación Que se está haciendo En Bruselas Del Consejo General Del Poder Judicial Y para ponernos Y para ponernos en situación Sobre todo Vamos a hablar De nuevo Vamos a poner Las declaraciones Del señor Fijo En el que habla De que si se llega A un acuerdo Previamente Tiene que haber Un cambio de ley Escúchenlo No tenemos Ese requisito A la comisión En ningún caso La comisión En su estado de derecho En su informe De estado de derecho Ha escrito eso En el contexto De un informe De estado de derecho No en el contexto De esta negociación El contexto De esta negociación Es hablar De todo Y mientras no se cierre Todo No vamos a poder Acordar nada Por tanto Habrá renovación Y habrá ley Habrá ley Y habrá renovación Si no La negociación Quedaría coja La negociación No sería una negociación Sería un arreglo Y aquí venimos En una situación Además límite Del estado de derecho En España Más que nunca Es necesario Modificar la ley Para que no pueda Ocurrir en nuestro país Que haya miembros Del tribunal constitucional Que hayan formado Parte del gobierno Y que haya miembros Del consejo general Que correspondan A cuotas políticas De los grupos parlamentarios Vamos a mandar Un mensaje A todos los ciudadanos Españoles Que lejos De erosionar El estado de derecho En España Como se está haciendo Lo que vamos a hacer Es comprometer Que el estado de derecho En España Tiene que seguir siendo Una bandera Permanente De nuestra democracia Por tanto La comisión Sabe muy bien Cuál es nuestra posición Y no vamos a engañar A nadie Pues ahí tenemos De nuevo Las declaraciones Del señor Fijo Que lo deja muy claro Mientras tanto Que dice el Partido Socialista Que dice Que el PSOE No da garantías A la Unión Europea De un cambio En el modelo judicial En España Tenemos al otro lado De Sky Don García Ningún acuerdo De derecho La comisión Tiene la obligación De garantizar Que las leyes Se cumplen En todos los países De la Unión Lo ha hecho En Polonia Lo ha hecho Hungría Y estamos En una situación En España En que la comisión Tiene que intervenir Porque si no Nadie Nadie puede creer Que los pactos A los que se lleguen Se van a A cumplimentar Se van a honrar El pacto Es un serbanda No es algo Que haya aprendido Sánchez En la facultad El señor El señor Fijo Habla abiertamente Primero De cambiar La ley A la hora De elegir Los jueces ¿Se va a volver A la ley Anterior Al año 85? Vamos a ver Yo he estado Con Cenea Con el presidente Fijo Y con Esteban Notález Pons Y esta mañana Ha venido Con ellos En el avión Por tanto Creo que Puedo dar fe De lo que ellos Han dicho Y aquí hay Tres patas La primera Es la renovación Del consejo La segunda Es lo que llamamos Regeneración democrática Es decir La garantía Por ley De que no se va A politizar A los extremos Que se ha politizado En los últimos tiempos Llevamos Unos años En que Sánchez No ha tenido El menor pudor En nombrar Fiscal general Del estado A una ministra De justicia Y militante Del partido Socialista O nombrar A conde Pompido Y a una funcionaria De Moncloa Como máximos Miembros Del tribunal Constitución Entonces La regeneración Democrática Pasa Porque no haya Una Perversión De la justicia Por parte De la política No haya Este tipo De nombramientos De puertas filatorias Etcétera Y la tercera Es el cambio De modelo Es decir El tribunal Como usted sabe El consejo Del poder judicial Tiene 20 miembros 12 Que la constitución Dice Que serán elegidos Entre jueces Y magistrados Y 8 Que serán elegidos Entre juristas De reconocido Prestigio Por el congreso Y por el senado ¿Qué quiero decir Con esto? Que el tema De los 12 Se dice Entre quién Hay que elegir Los jueces Y magistrados Pero no dice Quién los elige En la época De UCD Fueron los jueces En 1985 Esto se cambia Lo eligen El congreso Y el senado Y esto Se ha transformado Se ha convertido En que sean Los partidos políticos Los que hagan Un cambio De cromos En el consejo De por seguridad Y eso es lo que El partido popular Cree que hay que cambiar Que esos 12 El cupo judicial Deben ser nombrados Por los jueces Entre los jueces ¿Usted cree que Europa va a presionar Tanto a Sánchez Que pueda acceder A esas pretensiones O Sánchez tiene claro Que O elige él El consejo O no hay nada Que hacer No, no Él lo tiene clarísimo Que a él le encantaría Elegir al consejo Nosotros también Lo tenemos claro Y la Unión Europea También lo tiene Es decir ¿Cuáles son Los parámetros Europeos? Es decir Evitar Que el consejo Del poder judicial Sea un botín A repartir Entre los partidos Y lo que sí le digo Es que En esto Como en todas Las negociaciones Diplomáticas Hasta que no está Todo acordado No hay nada acordado Y esto es un paquete Es un paquete Insisto Que tiene tres patas Renovación Regeneración democrática Y cambio de modelo Para que sean los jueces Los que elijan A los jueces Eso es un paquete Y si eso no sale así No habrá renovación Del consejo Del poder judicial Pues señor Margallo Como siempre Un placer tenerle aquí En El Mundo al Rojo Y recibo un gran abrazo Me encanta estar con ustedes Porque se habla muy claro Y muy despacio Y yo creo que De forma muy transparente Pues sabe que Esto es un Un oasis de libertad Y dejamos hablar Que se echa de menos En los tiempos que corremos Pues sí La verdad que se echa de menos De gracia Estoy acostumbrado a torear En todas las plazas Y no en todas Me dejan hablar Con esta Con esta libertad Así es que se lo agradezco Pues nada Un auténtico placer Sabe que esta es su casa Muchas gracias Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Y nada Muy rápido con esto Muy rápido Porque me tengo que ir A publicidad Muy rápido Bueno yo sí Estoy absolutamente de acuerdo Lo que ha dicho El señor García Mar de Gallo Como no puede ser de otra manera Porque lo conoce muy bien La renovación La regeneración Necesaria Y el cambio de norma Es fundamental En este momento Pero repito Quizás sería este el momento Pero es a donde quiero llegar Por ir muy rápido El problema que tenemos Es que evidentemente Hay que cambiar la ley Y aquí hay dos versiones De la misma jugada La del PSOE Y la del Partido Popular Yo no me hubiera sentado Igual que yo no me hubiera sentado Como lo hizo el Partido Popular Con González Pons Al inicio de la legislatura Del señor Sánchez Porque sabíamos Que le íbamos a engañar Y desde aquí lo denunciamos Pero con esto ¿Qué quiero decir? ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Porque es que yo me sorprendo Claro ¿Es este el momento Para sentarse A renovar el Consejo General Del Poder Judicial? Bueno Pudiera ser Pero ¿Qué va a hacer? ¿Va a engañar al PSOE O lo que está haciendo Es perder tiempo Para dilatar el procedimiento? Porque es que no se van a poner De acuerdo En cambiar la ley Ni el PSOE Ni el Partido Popular Es que esa es la Es que esa es la Al final Lo que nos vamos a encontrar La solución final De esta cuestión Es que ninguno de los dos Se va a poner de acuerdo En cambiar la ley Dos cositas nada más Con respecto a lo que ha comentado El señor García Margallo Primero Con respecto a la libertad De este medio Podemos decir Que estamos en el núcleo De la fachosfera ¿No? Que tanto dice Sánchez Y bueno Con respecto a Precisarle Al señor García Margallo Con respecto a La designación De Cándido Conde Pompido Como presidente Del Tribunal Constitucional Y como magistrado Del Tribunal Constitucional Que el PP votó a favor Es algo que se ha olvidado De comentarlo Ha votado a favor Entonces ahora No es hora De echarse las manos A la cabeza Y decir que Sánchez Sánchez Porque realmente Siempre ha sido así El PP y PSOE Han utilizado A los jueces Como un intercambio De cromos Tú votame a este Que yo te voto al tuyo Y esto es lo que Hay que acabar Desde luego con esto Y realmente Esta reunión Que ha tenido Con Bolaños Realmente no va a solucionar Demasiado Vamos a seguir Lamentablemente Arrastrando Los mismos problemas Que arrastramos Desde hace décadas Pero es que aquí El tema del trasfondo político Es que parece que Cualquier tipo de negociación Tiene que haber un mediador detrás O sea Lo vimos con En este caso Con gobierno Jones Que incluyeron Un mediador En este caso De Honduras Hondureño Y ahora Al final parece que Ni los Lo estamos viendo Ni los propios socios Del gobierno Se fían de él Ni tampoco la oposición Es decir ¿Qué está haciendo el gobierno Para que nadie se fíe de él? O sea que tenga que haber Cualquier mediador En este caso A nivel europeo Y a nivel internacional Para sacar adelante Medidas o leyes Que son tan importantes Como la reformación Del Consejo de la República O el gobierno de España Es para hacérselo mirar Es decir Estamos al final Dando una imagen A nivel internacional Bastante lamentable Es decir ¿Qué pasa? Que nos miran desde fuera Como diciendo Es que ni el propio gobierno De España Es capaz Tiene que recurrir A gente de fuera Precisamente Para tener que sacar Las leyes adelante O el gobierno adelante Es decir Yo me pregunto Como ciudadano europeo Si lo hubiera Desde el otro prisma Es decir Que un país europeo Tenga que recurrir Continuamente A mediadores En este caso Para ponerse de acuerdo Es que Dice bastante Del talante democrático Que puede haber aquí en España Con un gobierno Como es el que tenemos Ahora mismo De Pedro Sánchez Pues amigos Están escuchando A nuestros invitados Y nos vamos a ir A publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablar De la guerra total De los agricultores europeos Que han bloqueado Bruselas Contra la agenda 2030 De la Unión Europea Y también vamos a hablar De esa noticia Que Atención Rajoy llamó A Zapatero Rajoy llamó A Zapatero Para que se pusiera En contacto Con el Dictador Sanguinario Maduro Por si iba A reconocer A Cataluña Como país Independiente Todo esto Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar La presencia Del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web Alexandra Alexandradv.com Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Una asesora te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia Nutrición y dietética